o sea que algo si no encuentro a nadie esto me parece increíble ya voy a hacer esta partida porque esta es la primera vez que me pasa estamos jugando una partida más aquí de roblox phantom forces y bueno chicos en el día de hoy quiero comentarles varias cosas lo primero 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 que quiero comentar chicos que voy a estar haciendo el vídeo de él pregunta y respuesta así que estos comentarios los quiero lleno de preguntas para responder en el canal si ven que pongo una estrellita perdón un corazoncito en su comentario es que leí la pregunta y que va a estar en él diré en la pregunta no van a aparecer durante el directo en caso de que alguien le interese adicional chicos voy a hacer una votación que la van a tener la descripción y es para que es para escoger para escoger qué juego vamos a jugar de fondo mientras hacemos eso porque obviamente mientras haga el producto y respuestas pues voy a ir así voy a tener una partida de fondo para tener una partida de fondo que está la idea no tener una partida de fondo para que ustedes lo vean no sé si quieren que sea de forma y de esto o de cualquier otro juego pero ya ya lo veremos así que no pasa nada tampoco sin si quieren que sea roblox no pasa absolutamente nada están en todo su derecho ahí estamos tengo que viernes lo sentí pero lo escuché muy buena esa muy buena esa doble kill una predicción perfecta casi muy buena muy buena bueno bueno esta partida está un poco desbalanceada tengo que decirlo porque los compañeros del otro equipo son bastante malos tengo que decirlo son más cuando digo bastante malos son bastante bastante malos pero bueno qué se puede hacer no vamos adelante muerto el señor me gusta marcar los enemigos aunque me roben los kills pero bueno vamos a asomarnos por aquí porque normalmente esto es una zona que sube mucho enemigo no nomás lo digo ahora y ya aparece alguien y me caigo también perfecto bueno no pasa nada 25 balas así que ojito cuidado que esto se nos puede complicar un poco el asunto no a ver si buscar enemigos estamos en problemas porque los hemos matado todos tan rápido que no tengo munición no consigo munición en serio están todos cambiando con razón ya lo sabía yo pero por lo menos me lleve una asistencia que cuenta como muerte que eso vale la pena me lleve varias asistencias también así que no hay ningún problema vengo para acá vengo para acá tengo enemigos por aquí puede ser ok los mato perfecto venga 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 quiero hacerme mucha una buena partida así que tengo que jugar bastante muerto perfecto cogemos la chapita no importa si me la cogen porque yo me hice el kill así que mejor ahí por allá enemigo al frente ese suscriptor saludito para Ronald Primo a ver todo está tranquilo por el momento no quiero saber cuánto he matado no creo ya como la chapita es lo más importante y nos vamos a pasear por aquí por el área a ver si pillamos alguno de ellos exponiando por el momento nada voy a estornudar y no quiero por favor no me hagas estornudar en la partida mierda por lo mucho que yo he destornudar en directo o en partida por lo menos que se yo a ver coño enemigos acá veo 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 que pasa con los enemigos una partida sin enemigos no es una partida sin enemigos es que los enemigos están campeando todos porque los estamos tenemos un campeo creo que si no hago así este es malo por cierto lo acaban de matar pero lol que está pasando o sea no encuentro a nadie o sea que hago si no encuentro a nadie esto me parece increíble o sea voy a subir esta partida porque esta es la primera vez que me pasa algo así que está pasando con el otro equipo si es que no están matando a nadie que fue que me metí en una partida de hackers o algo así o es que todos los de mi equipo están aquí abajo campeando las escaleras o cosas así porque no me hace sentido mira no hay nadie lol pero que coño está pasando que está pasando en esta partida de locos ahí está eso mismo estamos campeando las escaleras parece que están campeando las escaleras pero muy fuerte por cierto si 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 están campeando todos lol es la primera vez que me toco una partida así que servidor es este hace dos minutos que no veo a nadie hay mucha gente yo creo que yo creo que que están yéndose de la partida y sigue llegando gente nueva por el simple hecho de que la gente está un poco a ver si puede no perfecto muerto es que los tenemos super gal ya olol esto es super épico nunca había visto algo así se lo juro no había visto algo así nunca o sea como es posible what yo lo que asumo es que estamos como estamos campeando ellos están entrando y saliendo de la partida y por eso no los vemos quitamos esta quitamos esta aquí tiene que haber gente no no hay nadie mira esto what la partida más silenciosa del mundo que es esto loco me estoy quedando sin palabras o sea no entiendo que está pasando esta es la partida más extraña que he jugado en mi vida en este juego y eso es mucho de decir que demonios está pasando aquí o sea que no los veo que no llegan hasta acá arriba este es el único que he podido matar como tres veces no lol la partida es silenciosa vamos a llamarle a esto por fin escucho tiroteo es que ni se escucha el tiroteo es que ni se escucha ni tan siquiera se escucha tiroteo por ahí sabes que siempre se escucha nada que la gente solamente está corriendo e intentando buscar un kill no tengo no tengo no entiendo lo que está pasando o sea si entiendo lo que está pasando pero están matando abajo no pueden ni subir las escaleras porque hay gente campeando en todos los lugares y nadie puede subir entiendo eso lo entiendo pero es un poco extraño esto no debería estar pasando sinceramente mira 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 todos los más ahí está muerto no sé si es que están exponiendo uno a uno o mira otro más muerto no hay nadie soy yo tonto no tengo ni idea de que está pasando pero esta es la partida más extraña de mi vida what the fuck de verdad chicos que locura que locura de partida muerto muy sencillo por cierto a ver muerto asegúreme la chapita señor don juan perfecto muchas gracias don juan chapita extra nunca viene mal muerto 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 perfecto esta es la partida más loca y más extraña que he jugado en mi vida incluso peor que cuando me metí en el server con todos los chinos hackers eso que habían que me metí en una partida y eran todos chinos hackers y era una locura pero esto es peor es que esto es peor es que mira esto es peor definitivamente es peor por cierto el modo de kill kill confirm o confirmar kill es el mejor kill si lo pueden jugar lo juegan porque es el modo el mejor modo para jugarlo y el que más experiencia le va a dar jamás o sea siempre es la segunda vez que me matan segunda vez que me matan y mira hay otra asistencia que cuenta como muerte perfecto a ver ahora parece que están despertando un poco por lo que veo si 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 fue un momento como muy extraño de la partida como que todo se fue al garete y todo el mundo se murió por un segundo pero ya como que se arregló como que ya se escuchan movimientos y disparos y cosas y se puede predecir más o menos donde van a salir los enemigos pero es que ahorita no salían ya se murió muerto enemigo muerto bien lol que hace este brincando con el sniper ay dios mio que locura esto es una locura de partida me está encantando bueno si bueno donde vas compañero donde vas compañero 3 muertes en serio una pena vaya cuidado muerto muerto y un capero a 7 de vida y me va a matar y me va a coger la chapita mátalos perfecto y me cuenta el kill muy buena esa tira granadas ahora si y volvió a normalidad los primeros minutos más extraños de la partida que partida más aburrida pero quiero subirlo quiero que lo vean no se si a alguno le interesa si no si le parece aburrida pero es que es la locura más grande mira esto ahora está todo el mundo arrastrándose what y ahora que está pasando ahora como que entró más gente mira la partida ahora está pareja pero todo el mundo estaba muriendo del otro equipo me encanta o sea este juego y el matchmaking andan en la en la en la en la en la tenemos esto bien hondo hasta atrás así que viene subiendo es bueno asumo que ahora van a salir por acá si coño pero en serio soy tan malo debí haberlo matado sin problemas pero no sé que me pasa soy malísimo soy malísimo bueno un minuto la partida va a acabar es que es increíble no me fue tan bien como esperaba pero bueno chicos lo importante de la partida es que recuerden hacerme las preguntas para preguntas y respuestas y llenar la encuesta para saber qué juego quieren que juegue mientras hago el preguntas y respuestas claro está si quieren que juegue a Fortnite Roblox o lo que sea mira asistencia que cuenta como muerte con una mega granada super bien puesta la doble perfecta y acabamos de ver a alguien más así que nos cogemos dos chapitas y lo sabía que venías por aquí compadre lo sabía aquí por lo menos hemos mejorado un poquitín cogemos un par de chapitas más muerto perfecto ahí mejoramos un poquito acabamos de hacernos como 8 kills en que en 30 segundos está mal a ver a ver enemigos por aquí quieto ¿dónde vienes con el cuchillo ese? hijo del demonio ay compadre si te pillé te mega pillé 3, 5 segundos cuela chapita 3, 2, 1 cuela ahí está perfecto ganamos ganamos y un 43-7 no está nada mal la partida partida más extraña de mi vida loco de mi vida así que nada chicos espero les haya gustado y hasta el próximo video adiós bye chao micha chau 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 chau